Hola por cierto, hola y muy buenos días, soy Ayazmake y este es un capítulo más de Star Ocean First Departure o como sea que se pronuncie. La semana pasada no grabé por cosas de tiempo, dije yo según, pero bueno hagamos el caso omiso a eso. Hoy es viernes, viernes 18 de agosto 2017 y son las 11 y media de la noche, es decir, faltan 20 minutos en realidad para que se vuelva sábado, así que voy a jugar, porque mañana que es sábado voy a estar jugando más que nada a Jack para poder acabarlo ya, ok, vámonos, va a haber alguna simática o algo, no, no, va a ver, aquí es el rey Astral, Otanim. ¿Cómo vas a ir a la Estral? ¿Vale? 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 No, 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 vale la pena. No, no creo que eso. No creo que eso. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque también he sido que lo golpeaban más en los combates Pero bueno Por el momento le voy a quitar el necklace Le voy a poner El pickaxe, que no sirve para nada Pero estos puntos que brillaban En los capítulos anteriores Que yo presionaba el botón X No me acuerdo cual sea, el círculo me refiero El X o el círculo, me dieron un objeto Eso no es así nada más Tienes que tener afuera el pickaxe Es lo que he entendido, igual y no Vamos a intentar hacerlo si no Aquí dice claramente que bla 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 Te permite excavar en las rocas Prueba equipándolo Y golpea en el aire cuando tú ves un resplandor de luz Y digo, pues un resplandor de luz Es el brillo ese que aparecía de repente Yo se lo pongo Y Piqué A y miraron el objeto, supongo que si no Esto es Outland, ok, gracias Ah, artistas viven aquí Un montón de A ver, la acción privada Dejame un resplandor de luz Vale, supongo que está bien Se separan supongo, no Si, ahí te los buscaré ya en un rato Total, tengo que andar Voy a andar en la acción un rato Hay una raza de personas que se llamaron el láser feldbol Que no son los sonos de ritmo y sonos Y para mí hay algunos sonos de ritmo Ok Otras de varias Oh, I heard that there is a single woman in the Aston Knights and Captain Even Ok, I also heard that she is actually the daughter of Lord Niaz Their leader Oh Ok, eso es importante relativamente hablando Supongo que en algún momento me la encontraré What do you think this monster is getting into the world? No sé Ni idea, la verdad Supongo que viven aquí y ya, ¿no? Como los Pokémon, de repente Nadie se pregunta de dónde vienen los Pokémon Ya están ahí y es su mundo Aquí está el perfecto lugar que estaba buscando Eh, a ver, prensé, prensé ¿Tú qué dices? Tú, 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 tú Que no quiero Es difícil Este no O sea, todos me van a decir lo mismo siempre Excepto este, ¿no? Eh, no me acuerdo en cuál me quedé de skills No sé, me acuerdo si ya compré uno Y tampoco sé cómo, 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 cómo saberlo En realidad Eh Eh, you want some of my friends? Formation of skills you can learn You can learn any skills without it Eh, estos ya los tengo, estoy seguro Sentidos y sabiduría No sé si ya los tengan Vamos a comprar los dos Y sentidos también Ya tenemos Más habilidades Sí, tengo conocimiento de música Conocimiento de objetos Esto me va a servir para Para Esta güeya ¿Cómo se llama? Crafting ¿No? Ah, no, ojo del detalle Me sirve esto Necesito ojo del detalle ¿Ya lo tengo? Ojo del detalle Resignat Danger radar Biología Creo que no No, parece que no Conseguí conocimiento de musical Un conocimiento de general de música Aumenta agilidad por uno Por cada nivel Eh Consumido sobre varios objetos Aumenta la Ok Aumenta la La venta de objetos El El precio A que lo vendes Por 3% Eso está bien para vender Cosas En algún momento Supongo que otra vez me servía Voy a subir nomás uno Por tenerla Aprendí Appraising 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 es esta Realidad especial Para identificar objetos Con nombres que están Ok Eso me va a servir Porque De hecho la necesitaba Porque tengo objetos Que no puedo usar Esto sí la quiero Voy a dar otros dos más 6 Bueno voy a ver que más hay Nuevo Biología No, si ya lo tengo No, no, no Biología es nuevo Conocimiento de todas las criaturas vivientes Aumenta Aumenta HP Por El nivel Cuadrado Es decir ¿Cómo se dice esto? El redondeado Por 10 Supongo que redondeado A la baja Como siempre No Esto no está No está del todo mal Voy a subirle uno Y también conseguí Wallbreak Y todas estas Que están bien Pero bueno Son aleatorias Puede que salgan O puede que no salgan Por ejemplo este Habidad de combate Al azar Ignora la defensa De enemigo Cuando atacas O sea está bien Pero bueno Pero no Pero no está bien ¿Dónde están todos? No hay un todos Esto no Objetos de 5 Luce Comida No Armas Vacío Armaduras Tengo estas dos Que no sé por qué las compré Esta recuerdo que la compré Por curiosidad Porque pues No sé por qué No es que Me llamó la curiosidad ¿Por qué hay un bikini? O sea ¿Por qué están vendiendo un bikini? Y yo en mi mente De rol De rolero Pensé Igual y me sirve en un futuro Para un evento Así que me lo guardé Y esto Supongo que se lo van Aquí para alguien Y no se lo equipe Accesorios No tengo nada aquí Bueno nada importante Me refiero Materiales Nada importante Otros aquí deben estar Aquí está el objeto Parece algún tipo de objeto Pero No puede ser determinado Sin apreciarlo Y como ya tengo apreciación Ya debería poder usarlo Pero No hay adicional Descripción Entonces debe estar en Skill Creación de objetos Apreciación Me gasta Espectos Objetos requeridos 14 espectáculos ¿En serio? A ver qué consigo Apreciando Yo estoy traduciéndolo Como apreciando Pero igual Ni siquiera significa eso Suena bien padre ¿Qué será esto? Vaya Supongo que no tengo El nivel suficiente Para 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 conocerlo Porque no No lo pudo Reconocer Apreciación Subir Minerología Subir herbología Y subir conocimiento De objetos Herbología Minerología Está a 4 Ya Herbología Está aquí Aumenta Eso es muy bueno De hecho Así que No sé No leí ¿Qué dijo? Aumenta el nivel De apreciación A 3 Esto es que Esto no me sirve Realmente Casi nunca vendo Cosas yo O sea Una que otra vez Si la vendo Pero no tanto Vamos a intentarlo De nuevo Igual No se refería A que me va a usar 14 Sino a que va A que va a usar Uno ¿No? Objeto requerido Espectáculos Tengo 13 A ver Intentemos de nuevo Eh No 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 tengo suficiente Lo subo más Por si acaso A nivel 5 Minerología Aumenta inteligencia Por 3 De hecho Esto me sirve Para crafting A este chavo Quiero ponerle crafting Pero también Me falta Ojo del detalle Tengo a sticks Minerología También me sirve Un montón Para eso Me voy a para Encontrar objetos Vamos a subir esto Un poquito más Sobre bien Salciberio nivel 4 Esto ya no me alcanza Este es un punto más A prensa No vi que nivel Tiene pricing A prensa A prensa Nivel 4 Antes estaba nivel 3 Vamos a intentarlo Una vez más Total Los espectáculos Nunca los soy yo Para nada Ahí está Ahora si lo encontró Encontrado Objeto identificado Sweet syrup Y vaya Se quitaron los dos Supongo Porque No me dieron más Porque Porque no me deja Hacerlo de nuevo Objetos Nuevos adquiridos Syrup 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 Aquí está Sweet syrup Una poción Mística Que lo salga 3% del HP Del usuario Eso está Eso está bien Está en otro No eso Si me quitaron Tengo la armónica Que no me he sido Todavía para nada Objetos de combate Objetos principales Si es que me deja Presionarlo Permiso para entrar Bueno Vamos a buscar Estos chicos Para que también Subieran sus niveles En algún lugar Se encuentre Ahí está el tipo Este La posada O sea Que me dicen Las famosas personas Yo no quiero Miss with The monster Syrup Alante Ok Parece que los monstruos Se sirvan Son muy fuertes Pero ahora Hay que evitarlos Caballos astrales Son En el continente Que los caballos De astral Son fuertes Prácticamente Eso fue lo que dijo Si te vas a ir De aquí Y te vas a ir Along the coast Te vas a ir En Tatroi Ok Hay que ir Hacia el sur Y luego Hacia el oeste Es nuestro siguiente Objetivo Vamos a entrar A esta casa A ver si podemos Robar algo Hola No te rindas Solamente porque Tú no tengas Un cierto talento Simplemente Mientras sigues Intentándolo Tú estarás Estás seguro Por así decirlo De que Lo aprenderás En poco tiempo Ok Rapa que no puedo Robarme ya No sé dónde está la chica Cuya nueva ya olvidé Creo que se llamaba Ilia Esta ciudad es muy grande De la banda Los stalkers Oh my god They are likes Of freaking Awesome Awesome Perdón Blablabla Hemos escrito Un fanfic Acerca de los stalkers O stalkers Mejor dicho ¿Quieres una copia? Solo son 800 Cada una Por qué no Gracias Aquí vemos El fanfic The lead singer The shit is Cargolet Miriam And she Lick so sexy Ok ¿Eso objeto Sigue para algo? ¿Están otros? Sí Fanfic La The affection Of a fan Convertido Into a book Form Finalmente Something That one Can't Pullish Of friends Ok Supongo Que no sea para nada Por ahora Yo quiero que vea Que en algún momento Se vea para algo I can't like To end That style Of sword fighting But I don't know If I can put it ¿No? Sí compré La tontería Esta ¿Verdad? De De sentido Porque Solo me dieron Dos nuevas artes ¿No? Dos nuevas habilidades Me dieron Estos dos Y no recuerdo Que me han dado Ninguna más Así es que Me pienso Que igual No lo compré Solo me compré El de sentido Y ahorita Voy a volver a ir Ahorita Que Porque ya vine ¿No? Es la La original Voy a ir por aquí arriba A ver que encuentro Supongo que el castillo Estará por aquí ¿O no? Bueno Tira de comida The fish is great there Especially since Where everybody Ok Gracias Supongo Eh I hope That you can win A book Of Tecnicus In the arena In the Troy ¿Yo tengo que existirlo? Pues Claro ¿Por qué no? Luego vamos a comprobarlo Pues no encontré La tipa Esta con esta Creo que ya hablé También Así que vamos a ir A A Lo de La tontería Esta De las guild Que saquea De la mia Vamos a A buscar Información 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 Eh Si por favor Ok Conocimiento Dos Incluye Conocimiento de música Conocimiento de objetos Y biología Sentidos Dos Incluye Determinación Clarada del peligro Pureza Y Poker Face Técnica Uno Incluye Sketching Knife Whistling E invitación E invitación Y combate Uno Incluye Powerboards Warbreak Quigong And trains Que tontería Gracias Supongo Entonces me dieron También Determinación Que no se porque Ya están en nivel Uno Entonces Si no me hubieran Dado hasta ahora Eh Will to meet All challenge Eh La voluntad De conocer cualquier desafío O enfrentarte a cualquier desafío Disminuye los SP Deja de moverte solo Por favor Los SP Los puntos de mágicos Por así decirlo Necesitados para cada habilidad Me dio también radar de peligro La voy a aparetar Ah Creo que Creo que sentidos 2 Lo compré De hecho En la anterior ciudad Por eso no me dieron nada La voy a aparetar El radar El peligro inmediato Aumenta La No se Strong Estamina Estamina Por que no Y me dieron también Biología No biología Ya estaba Bueno En conocimientos Me dieron Pureza creo No 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 era pureza Poker face La habilidad para actuar Cool Ante Genial Para actuar genial Durante cualquier circunstancia Aumenta de gallas por 3 Por cada nivel Ok Vamos a Salir de la ciudad Supongo que eso hará que todos regresen a mi Ahí está Hay que ir al sur Y luego al oeste Voy a aprovechar rápidamente Para subir sus habilidades de ellos También Ok Claro ¿Por qué no? Así rápidamente Estos chavos ¿Por qué no? Uno de cada uno Siempre subo por lo menos un nivel Para que tengan Malte Se movió solo Es que se movió Se movió solo la porquería esta Voy a subir Herbología Un poco más Que siempre viene bien Tener Herbología Realmente A esta Cocinar Nice No Recipe ¿Por qué no? También Un poco de Recipe Eso es para cantantes Más que nada Oráculo Oráculo no sirve para nada Este lo quiero Pero necesito Esforzo todavía Hasta que ganes más experiencias Es muy bueno Alquimia Se la voy a dar al otro chavo Al protagonista Y esto pues bueno Esto está ahí Familiar Animal Entramiento animal Pues no sirve mucho Coraje Aumenta No sé qué Nervios Bla 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 Más Herbología Un poco de Knife Comenta de ataque No me alcanza Bueno entonces no Así está bien A ti te voy a dar Digo lo mismo Te voy a habilitar Estas tres Porque pues Porque puedo Un poco de Radar de peligro Otro más ¿Por qué no? Scouting He aumentado a cuatro ¿Qué es Scouting En todo esto? Scouting La vida especial Para aumentar O disminuir La frecuencia De batallas Como lo desees Eso está muy bueno De hecho Fíjense Fíjense nada más Y hago que cuesta Seis Whistling Sí Para ya acabarlo Ahora la pregunta Es como uso Las especialidades ¿No? Aquí supongo Scouting La vida especial Buscar enemigos Avarir enemigos No hacer nada Hostia Eso está muy bien Me voy a servir Créanme Hay que ir al sur Es con este otro De hecho Solamente hay un camino Al sur Y luego al oeste En cuanto al nivel Vamos bien Creo que somos Nivel 20 Alrededor de Farmía bastante No sé si Eso fue Ah bueno Ya lo hemos visto Bastantes Ahora no hay tanto problema En realidad Todavía Top blue slash Y ese es el juego ¿No? Bueno no No lo veremos Experiencia Bueno el dinero Está bien Pero pues ya tengo De hecho Voy a farmear Por mi cuenta Por mi cuenta Tengo una super especialidad No ninguna Especialidad Evadir enemigos El chance ¿Cómo se dice esto? Chance De enemigos Encuentro Ha disminuido No significa que no voy a encontrar Ningún enemigo Pero va a ser menos Supongo ¿No? Hacia el sur Y luego al oeste Recordemos Ese es nuestro objetivo Bueno no sirve para nada Que sorpresa Pero bueno Vamos a disminuirlo Aunque sea un poquito Porque bueno Así Ah me costumimos un cristal Eso va a servir Cuando tengamos crafting Hacia el sur Y al oeste ¿No será esta? En realidad O de ahí yo vengo No me fijé Cómo salió Rayos Ataque por detrás Por detrás Están quitando un montón de vida Estos dichos ya Aquí va a estar bueno Aquí sí va a estar bueno Farmear De hecho Vean cómo nos quedaron de vida 21 skill points Hostia Yo gastándolos todavía Qué bueno que los gasté La verdad A ver Hacia allá Hay una ciudad Pero creo que está Arriba Creo que está encima De la montaña ¿Verdad? Por eso no puedo Acceder Otra vez lo mismo Objeto No puedo Objeto Objeto Restaura Restaura HP A un aliado Ten Néstor Sius Te va a servir Luego me lo agradeces Supongo que igual que en Tales of Fantasia Hay un tipo de Hay una especie de Hay una especie de No, limite ¿Cómo se dice? Cooldown Por así llamarlo Hay un cooldown para Ha de ser la que está aquí La que está casi hasta abajo La ciudad de la que vamos Tatoy Tatoy ¿Cómo se ha que se llame? Uy, un buen de Felm Good Felm Shui No, no, no 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 Eso Que seguramente también aquí hay un Cooldown de objetos Que no puedes usar objetos Cada rato Sino que Usas un objeto Y tienes que esperar un pequeño instante Para poder usar otro ¿Dónde está? Ah, quizá Bluebird ¿Este para ti? Alien Porque de hecho Lo digo más que nada Por ese símbolo De objeto que sale Brillando O sea Parpadeando Digo Igual ese es el indicador De cuando pudo ser objeto En todo caso Ya saben que Farmear Lo hago por mi cuenta Que ya Ya salió en Netflix La segunda temporada De Little Witch Academia Que me la voy a ver Porque está en español Principalmente Y también ya salió The Defenders Esta Esta fusión De De Daredevil Que me vi la primera temporada La primera temporada Uy, se muere Se muere el tipo Se muere el tipo Se muere el tipo Se muere el tipo Objeto Objeto Espectaculos Blueberry Blueberry Seus Llegué muy tarde Supongo Igual no es el cooldown Sino más bien Es el Sino más bien Es el Elixir Resurrección Restora HP Y recupera vida Digo Resucita y recupera vida Hay alguna más ¿Hay alguna más que Que recupere Que no recupere vida? No Eso Eso sí No, no, no Nunca no hay Bueno Podemos ganar sin ti Aunque según yo tengo Según yo recuerdo Este De No renace Con un HP Hay que renacelo Por eso ¿Qué tan lejos estamos? Vamos a revivirlo Vamos a revivirlo Objetos de un solo uso Resurrección Elixir La mitad de la vida No está del todo mal Este De Blueberry ¿Qué es el que menos daño tiene? Supongo que porque aprieto A ver Algo tonto Así de Pégale, pégale, pégale Pégale Como si fuera un Hagrid Slash Prácticamente Ya estamos llegando a un pueblo Así que no está del todo mal Ya vamos media hora de capítulo Así que tampoco Tampoco es del todo Tampoco ya está del todo corto Aunque no hemos hecho nada ¿Saben? Por lo menos voy a A inspeccionar la ciudad que viene Y ya Yo Ya saben Farmeo por mi cuenta Como estaba diciendo Defenders une a Daredevil Me vi a plena temporada El inicio me aburrió No me gustó el inicio Porque No había un objetivo claro Como que el tipo decía Pues voy a matar a todos y ya Y es como de Pues bueno Pero no crees que son un montón Mejor mata a alguien A alguien específico Y ya luego Salió Fisk Fisk Excelente enemigo Por cierto Fisk O bueno El Kingping Como le llaman también Creo que nunca le llaman Kingping en la serie Ya cuando salió El Kingping Fisk No me acuerdo como se llaman Según yo tengo Fisk Ese la pido Ya cuando sale Ya la historia Ya se adecua Y dices Ah Si está padre Veo este tema de temporada Que también está muy buena La verdad Me gusta un montón ¿Esto es Tatooine? Highlanders Eso es un juego de Ah no Estos son Skylanders Perdón Si esto es Tatooine Perdón Lo decía mal Está esta tontería Hostia El gremio de nuevo Que rápido Que rápido llego ¿No? Ustedes me quieren Me quieren dejar sin dinero Técnica 2 Y combate 2 También Por tenerlas todas Realmente Conseguimos Ojo por el detalle Perfecto Justo lo que quería Aprendimos crafting Prem and ship Manual Interactual Labor Needed for creating Escritos Vale Eso para Escritores La voy a poner Por ponerla Entrenamiento animal Habilidad para Entrenar a un animal Para hacer Tareas específicas Y maquinería Conocimiento de máquinas Esto también está bien Y conseguimos también Godspeed Incrementa La velocidad de movimiento Con cada nivel Al azar Teleporta al personaje En posición de ataque Eso está muy bien Control del cuerpo Produce el El mareo Evade En ataques enemigos Eso también está bien De hecho La voy a ir subiendo Que ya no puedo subir Las otras Voy a subir Ojo del detalle Todo lo que pueda Aumenta agilidad Más que nada Por crafting Lo tengo a nivel 1 Supongo Nivel 2 Minología Aesthetics Aesthetics La habilidad Para encontrar placer En estudiar objetos En estudiar objetos De belleza Subirlo Crafting a 3 Crafting a Arte A 3 Y Ya luego Yo veo A los demás Cómo subirles Cómo funciona Crafting Crafting La habilidad especial Para La habilidad especial Para crear Gemas Y metales Preciosos En De convertir Perdón De convertir Gemas Y metales Preciosos En accesorios Originales Tengo mucho acero Vamos a probar Con acero Proceder No veo Que gaste Nada Aparentemente A ver Cómo funciona Esto Y conseguimos Supongo Que Amo de Tu Malmita Sea Para Que los Para Que los Compre Entonces Si me Los van A regalar Prácticamente Después Ok Este De Cosas Para el Futuro No Comprar Objetos Mejor Hazlos Tu Ok Elixir Resurrección Viene Bien Castillo Astral Está En Lo Alto De Una Colina Y Solo Puede Ser Alcanzado Por Bote O Una Serie De Cuevas Llenas De Monstruos Solo Un Tonto Intentaría Invadir Las Cuevas Hola Puffy Hey Good Looking Wanna Do Something Fun It Only Sin Full Por Por Que No Me Sobre De De Primero Quiero Que Cieres Tus Ojos Perfecto Y Ahora Estas Caminando En Una Cueva Cuando El Camino Se Divide En Dos Que Camino Eliges Creo Que Iré Por La Derecha Creo Que Iré A Izquierda Espera Que Eh Izquierda Por Que No Puede Ser Izquierda Rayos Bueno Ah Hay Un Eh Cadáver Un cadáver Esparcido En El Suelo Splatter Es Aplastado Y Segmentado Tan mal Que Probablemente Caerías Si lo Vieses ¿Qué es lo que harías? Buscar el cadáver Orar por su alma Continuo caminando No buscaría por el cadáver Y Personalmente No No Oraría Por su alma Porque Bueno Ya se murió Así que Continuo Caminando Ay Guato Me cuento Oh no Una quimera Salta Desde las sombras Ahora Tú eres Un Caball Un Guerrero De nivel Uno Y Tus Tachas De ganar Son Bueno Nada No son Nada Así que ¿Qué harías? Si decides Pelear Tendremos que decidirlo A Pelear a papel o tijeras Creo que Podría vencerlo Usaría una bomba de fuego Correría por mi vida Pues usa una bomba de fuego Oh no Buen movimiento Oye Tampoco tienes que hacerlo De verdad Pobre gatito Tienes que son gato Lanzaste una bomba de fuego Que espero que no me haya No me haya quitado del inventario Y Espantaste la quimera O bueno Convertiste la quimera En cenizas Ok Te devolveré tu flame bomb Ahora Perdón Ajá Vale Me la quitó Bueno Ya que No pasa nada Ya lo hago como De hecho Solamente tenía una Pero Buscas la quimera Y encuentras una poción Murky La cual tomas Ah vale Gracias Ahora Ahora el clímax Tu finalmente Alcanzas la cueva De el Archidemonio Naos Naos sonríe Te sonríe Y En un evil manner Y una Y un maná Maléfico Supongo Empieza a Hablarte Tu Pequeño Miserable No se que Supongo que No fue tan fácil Llegar hasta aquí Pero Esto termina Ahora Que as Uy Pelear ¿Por qué no? Rodic Balancea su espada Contra Naos Pero El ataque No tiene Efecto Vaya Noas No era Naos Naos Abra de su boca Muy grande Y Respira Un fuego Que quema Rodic Es golpeado Por 63 mil Puntos de daño Ay bueno Supongo que perdí ¿No? Rodic ha muerto Lo siento Pero es todo Por esta sesión En cualquier otro momento Con atapurros Estuvo padre Conseguir un objeto Que no se muy bien Que hace Vamos a ver Que hace Era Supongo que esta hasta abajo Ah no Poción murky Extraño Una extraña Poción Poción Con nubecitas Que se mira muy sospechosa ¿Qué efectos tendrá? No hay No hay Adicional Descripción Ok Me gustó Estuvo curioso Vamos a empezar a la ciudad Y terminamos capítulos Ya sé que vamos a hacer En el siguiente capítulo Pelear en la arena Aquaveris Por eso voy a farmear Desafortunadamente No puedes tener más ¿What? ¿Cómo que no puedo? ¿Hay límite de objetos? ¿Qué les pasa? Aquaveris Aquaveris Tengo 20 Un herido Que cura pociones Digo que cura pociones Que cura veneno De hecho Eso ya no me sirve Porque ya tengo El antídoto Antiveneno Vaya La porquería De esta Ahora Los voy a vender todas ¿Por qué no? La posada Es bitfarm Si vas al oeste Tú vas a encontrar En el puerto Trop Supongo que es donde estaba yo Antes Otra vez no No leí el nombre de la ciudad Ah no Si me dijeron Que se llamaba No sé qué Autum Algo así Algo tenía que ver Con verano Digo otoño Perdón Tú puedes tomar un bote En el río Para que te llevará Al castillo astral Ok Eso también Era un objetivo Original Supongo Que ignore por completo Que ocurre Nada No ocurre nada Esa es mi primera vez Yendo a la arena También la mía También la mía Ya Suficiente Suficiente de platicar Vamos a A seguir avanzando Eso supongo que es la arena O la cueva Que decían No voy a ir Y ver You Look You're free To do what you want But they telling you Avoid the escapes The only people Who want to die Are the doors of drunks Or drunks Ok Supongo que es la cueva A la que se refiere La chica aquella De que no debería ir por allá Así que vamos a ignorarla Por ahora No, no There's no need to hurry The arena Not going anywhere Que otras escaleras Everyone in this building Now here we see You can count on The number of warriors You can use the Edda Fighting style As skillfully As your ass line Ok Otra casa Ok Ok You can find a few precious games in the Astral Caves There's a trick to find them But you know Pero tú no sabes ¿Qué? ¿Pero tú sabrás cuando lo veas? Sí Ok Ok He said That's it Asshly What plane Returning to Astral Ok Supongo que Es el caballero que se refería ¿No? This is the beginning The number of the The arena Of the Troy Skilled fighters From all over the world One hundred One Is a variety Of wonders From fame And fortune Ok Es como Hay algo parecido Creo que en el Taste of Fantasia No sé No sé todo seguro Igual lo estoy inventando Pero me quiere sonar Que había algo parecido Ah No hay una tienda de objetos Como tal Bueno vamos a volver a la partida ya Voy a dejarlo aquí Hemos avanzado suficiente ¿Qué onda con ustedes? ¿A dónde irán? ¿A dónde habrán ido Millie y Ronix? Es cierto que De hecho Este es el El plan original ¿No? Nuestro objetivo original Es encontrar a esos dos chavos Vamos a dejarlo aquí Voy a farmear Como siempre Y ya La semana que viene Continuaremos Mañana como dije Como dije Mañana voy a Hoy que ya estaba Mejor dicho Voy a grabar el final de Jack 2 No tengo nada que ver con ustedes Pero bueno Yo se lo digo Por cosas Y iba a hablar también De Jessica Jones De Luke Cage Y de Iron Fist Pero bueno Así resumen Jessica Jones Me gustó al principio Al final es una porquería Luke Cage nunca me gustó Y Iron Fist Pues bueno Está bien Pero tampoco está mal No está bien Pero tampoco está mal Así que bueno Death Devil está buena Eso sí me gustó Eso fue todo Y nos vemos la semana que viene Con más de Star Ocean Hasta la próxima Hasta la próxima